El guardión, Juan Carlos Izaguirre. Casio, el guardión. Antes de entrar en materia, vamos a conocer más sobre la trayectoria profesional, política y personal de Juan Carlos Izaguirre con Andoni Amadoz. Juan Carlos Izaguirre Hortelano nació en el barrio Donostierra de Higueldo y es licenciado en Medicina por la Universidad del País Vasco en la especialidad de médico de familia. Ejerció durante varios años en distintos centros hospitalarios hasta que obtuvo plaza propia en Rentería en Istieta en el año 2006, en donde todavía mantiene su plaza. Como médico ha estado en varias ocasiones en los campamentos saharauis de Tinduf, causa con la que está estrechamente comprometido. Entre 2011 y 2015 fue alcalde de la ciudad de San Sebastián y al término de la legislatura regresó a ocupar su puesto como médico. En esta legislatura que acaba de terminar ha sido portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales de Guipúzcoa. Dejó su trabajo como médico para dedicarse a la política, después dejó la política para volver a la consulta y después cuatro años en las Juntas Generales regresa de nuevo como candidato esta vez a la alcaldía de Donostia. ¿Qué le ha hecho volver? Hombre, a ver, política yo creo que siempre se hace, todos la hacemos de una manera o de otra. Yo también la hacía antes de ser alcalde, pero yo sobre todo soy médico, entonces como mucha gente de EH Bildu no consideramos la política como una profesión, sino que como que en un momento dado de tu vida puedes dar algo más para mejorar tu entorno, en este caso la ciudad. Yo creo que aunque estaban en Juntas Generales las noticias del estado de Donostia, pues las he seguido siempre muy de cerca y la deriva que está adquiriendo la ciudad estos últimos años, pues personalmente me preocupaba como mucha gente en Donostia y bueno, se me planteó la posibilidad de, teniendo en cuenta más la experiencia desde la alcaldía previa, volver a presentarme y aunque en un primer momento mi opción era volver a ser médico en el ambulatorio de Izieta, pues las bases dijeron que sí, que adelante y ahora encantadísimo estar aquí y con una ilusión tremenda porque creo que nuestro mensaje ha calado muy bien a Ciudadanía y que vamos a poder volver a gobernar la ciudad y enderezar un poco esa deriva que pensamos que no es beneficiosa para Donostia. Enseguida, Juan Carlos, vamos a entrar en detalles en esos temas de los que se hablan en estos días de campaña electoral, pero hoy estamos muy impactados por lo que sucedió ayer en Norio, ese crimen de violencia machista que ha dejado huérfanos a dos chavales de 20 y 16 años. Creo que ha estado en la concentración que ha tenido lugar este mediodía en la plaza de Guipúzcoa. Sí, sí, sí. ¿Qué se puede decir? Yo creo que está todo dicho porque la conmoción es tremenda desde allá a la tarde en este y en otros crímenes machistas que existen. Creo que ya hay pocas palabras más que se pueden añadir, pero la sensación de tristeza, de pena, de que estamos haciendo mal, pues es algo que tenemos en la mente cuando sentimos una noticia de estas, que cuanto más cercana es, pues todavía lo oíbes con más dolor. Y decir, bueno, pues qué vas a decir, mostrar la solidaridad a todo el entorno cercano a la víctima y a todo el pueblo de Orio y yo creo que hay que seguir luchando, vamos, como prioridad total contra esta cultura machista que está detrás de estos crímenes. Y luego tampoco entender un poquitín el uso que se ha hecho ahí de imágenes que también es totalmente incomprensible. Lo ha denunciado también el ayuntamiento de Orio. No es de extrañar porque un mínimo de respeto en estas situaciones es lo mínimo que se puede pedir a cualquier ciudadano y a cualquier medio de comunicación. Y tenemos también que recordar que a mediodía ha habido otra concentración en Villabonaz y Zurquil, justamente en el puente que une a los dos pueblos por esa paliza que recibieron los dos miembros de una pareja procedentes de Colombia que apenas llevaban un mes aquí y que, bueno, pues con gritos que no vamos a reproducir aquí, pues finalmente pasó lo que pasó en Villabona, ¿no? ¿Qué decimos con estos comportamientos homófobos? Es que, pues un poco lo mismo, yo creo que está todo dicho, es que el rechazo total. Yo es que jamás entenderé que a nadie se le discrimine, pero ni nada, por tener, no sé, por lo que sea, por ser como es, y siempre hablamos del origen, de por nada. Entonces yo creo que se nos hace tan raro. Mi única esperanza es que cuando vemos a chavales muy jóvenes y hablan de temas de estos y temas de distintas culturas, pues creo que lo viven con mucha más naturalidad que nosotros. Pero es verdad que hay que seguir luchando en el día a día, que nos podemos descuidar, porque cuando parece que las cosas van mejor, pues siguen saliendo noticias de este tipo todos los días prácticamente. Y nada, pues tolerancia cero para todo esto. Antes de entrar a desmenuzar, al menos en parte, el programa electoral, tengo que aludir a otro tema. Esos siete miembros de ETA condenados por delito de sangre que estaban en las listas de H. Bildu, que han dicho que no van a recoger sus actas en caso de salir elegidos, para ayudar así a la paz y a la convivencia. De esta forma, su partido, lo decía ayer Arnaldo Tegui, quiere desinflamar la campaña electoral. ¿Por qué H. Bildu toma la decisión de incluir a estas personas en las listas? Yo creo que las listas, todas, todos los partidos, no solamente de H. Bildu, pues ya pasaron el filtro de las juntas electorales correspondientes, de todos los pueblos que se presentan en una escolaría y en todo el Estado español. Y ahí no había mucho más que hablar. Y en este caso, pues bueno, estas siete personas han decidido a ese paso. Y yo, pues solo me queda aplaudirlo porque yo lo entiendo como un paso más por la convivencia. Pero es que lo que de verdad me gustaría hablar es de cómo vemos Donosti y cómo planteamos darle la vuelta a los problemas que hay. Porque si no, pasamos el tiempo hablando de cosas que en serio, yo creo que no es lo importante. Lo importante es cómo conseguir que Donosti esté mejor dentro de unos años. Maite Duzun Donostia, ese es el lema elegido para esta campaña electoral, a la que le quedan diez días todavía, todavía o aún. Donostia dicen que afronta retos de calado. ¿Cuál sería el principal desafío al que se enfrenta la ciudad ahora mismo? Para Juan Carlos Izaguirre. Sí. Maite Duzun Donostia decimos, eta maite ditubu auzoak, eta maite ditubu Donostiarac. Y yo creo que los temas principales hemos hecho un diagnóstico compartido con muchas agentes sociales y yo creo que la mayoría de la ciudadanía nos tierra. Y yo creo que el tema principal en este momento puede ser el tema de la vivienda, que está muy unido también al desarrollo desmesurado que ha habido de turismo, puesto que ha empeorado la situación en el precio de la vivienda. Y otro tema que también es muy importante, el de la movilidad. En general, yo creo que con estos temas, la consecuencia de cómo se han hecho políticas estos años es que cada vez es más difícil vivir y emanciparse en Donosti y que hay mucha gente que se siente muy desafectada en cuanto a su relación con su barrio y que se le imposibilita desarrollar sus ciclos vitales en la propia Donosti. Entonces yo creo que el tema de la vivienda sería el principal porque si no tienes opción, como está pasando, de vivir en Donosti, pues es difícil que puedas hacer tu ciclo vital en Donosti. ¿Y cómo solucionamos este problema? ¿La ley de vivienda puede ser un instrumento válido? Sí. Bueno, lo primero que decir es que esta sensación no es una sensación, que son datos objetivos los que nos dicen que 3.400 jóvenes han ido a emanciparse a otros pueblos porque no podían. Eso es un 15% de la juventud de Donosti. Que hay zonas en Donosti y hasta el 20-25% de la gente que vive en esa zona se ha tenido que desplazar porque de un día para el otro no ha salido el alquiler, pues un 40-50% y no han podido hacer frente. Y yo creo que estos datos lo que confirman es que la situación es tremenda porque el precio de la vivienda, tanto en alquiler como en compra, es el doble de la media y puzcoana. ¿Qué se puede hacer? Pues cosas que no se han hecho estos años y hay que dejar de hacerse otras que se han hecho. Yo creo que en las viviendas ya construidas hay que aplicar una ley que está en el 2015 en vigor y no se ha querido aplicar estos años, que posibilita que la vivienda vacía pase al mercado de alquiler. Y también la nueva ley que va a venir de Madrid ahora nos va a permitir declarar Donosti ciudad tensionada. Tampoco entendamos que haya ningún tipo de reparo para esto, puesto que esto va a posibilitar topar los precios de alquiler y además controlar esos fondos buitre que tanto daño han hecho también en Donosti. ¿Y en qué zonas concretamente se toparían los precios en toda la ciudad? Sí, en todo Donosti, porque se cumplen los criterios para poder declarar la ciudad en su totalidad Donosti. Ahí no podemos hacer distinciones porque todo Donosti está afectada. Y luego hay otro tema importante. Esto no vale. Hay que construir nueva vivienda. Vale, estamos de acuerdo. Nosotros prevemos 7.000 nuevas viviendas en 10 años. Pero es que la nueva vivienda que se construya se tiene que hacer como lo hicimos nosotros en Chomín. Y nosotros lo decimos y lo que decimos lo hacemos. Otros están diciendo mucho estos días, pero han hecho justo lo contrario de lo que dicen. Nosotros pensamos que esa vivienda tiene que ser 70% suelo público, vivienda protegida de alquiler y suelo privado incluso del 50% para arriba porque se puede hacer. Lo hicimos en Chomín. Y tienen que ser todas de alquiler. Y en este momento se está yendo a los mínimos. Se está yendo a un 40% que es lo que marca la ley como mínimo y encima la mitad tasada que no es en alquiler es en venta. Y tasada en venta quiere decir 350.000, 400.000 euros que es inaccesible para la mayoría de las y los donos tierras. Y para terminar con el tema de la vivienda, no vale solo planear vivienda nueva, sino tener en cuenta que va a ser un entorno en el que tienes que consensuarlo con quienes allí viven. Y además tienes que dotar de los equipamientos y servicios necesarios a esa nueva urbanización. Y también de las actividades económicas motoras para que no se conviertan en mero barrio dormitorio. Plantean construir vivienda, por ejemplo, en una zona como es la variante, la Gipuzcoa 20, transformar esa variante. Explíqueme cuál es el planteamiento que hacen. Nosotros hacemos un diagnóstico en el que consideramos que Donosti ha tenido en cuenta sobre todo un eje, que es el de la costa, que es el más conocido durante años y décadas, pero que hay dos ejes muy importantes a desarrollar. Uno es el de Lurumea, en el 11-15 empezamos a hacer una apuesta importante por toda esta zona. Hay que seguir con eso, hay que conseguir que sea una zona atractiva para los que allí viven, pero también para todos los Donostiadas y también para quienes nos visitan. Y luego la variante. La variante que se construyó en su día para evitar que los vehículos pasaran por el centro de la ciudad, pues hoy en día está infrautilizada porque se hizo el segundo cinturón y el tráfico ha disminuido más de la mitad de 120.000 coches. En este momento no llegan a 60.000 coches diarios, coches vehículos en general. Nosotros pensamos que una infraestructura preparada para 120.000, si se utiliza 60.000, nos da opción. Y hemos visto en otras ciudades europeas que han hecho operaciones parecidas para recuperar 60 hectáreas públicas. 60 hectáreas es mucho, es tres veces más que los cuarteles de Loyola. Y ahí nos da opción para dotar de equipamientos y servicios a todos los barrios que atraviesan la variante. Y además nos da opción desde un punto de vista de movilidad de comunicar el este con el oeste y los barrios que hay circundantes de una manera amable, con videgorris, con transporte público, con paradas de autobús. Se convertiría en una avenida tipo lo que hicimos en Carlos I, con sus semáforos, pasos de cebra, uniendo los dos lados de la variante. Y además nos daría opción, esos equipamientos, para parques y asorios, para que la gente no vaya hasta el centro de la ciudad. Y nosotros prevemos en tres núcleos que hubiera desarrollos de vivienda. Esos desarrollos de vivienda se harían sobre suelo público, con lo cual la vivienda que se hiciera a lo largo de la variante sería mínimo 70% protegida de alquiler. Es una operación a medio plazo, medio largo plazo, no se puede hacer en la legislatura, pero creo que es una apuesta importante de ciudad. En su programa electoral dicen que turismo y bienestar de los ciudadanos se pueden equilibrar. Es que tiene que ser el objetivo de cualquier ciudad que tiene el turismo como un sector económico importante, como es Donosti, 14% del PIB, el turista hay que mimarlo, hay que mimar al sector turístico, pero lo que no puede ser es que sea a costa de que salga perjudicada la ciudadanía o algún barrio en particular. Ahora mismo está saliendo perjudicada la ciudadanía por el boom del turismo. Sí, sí, sí. Hay algunos barrios que... Bueno, de hecho, la parte vieja ya se ha declarado saturada por parte del gobierno actual. Pensamos que eso se debe nombrar también a barrios tan circundantes un poco en la costa de Jaquedicho, Antiguo, Gros y Centro, y pienso que lo primero que hay que hacer es, igual que se cuida al turista y al sector turístico, cuidar sobre todo a quienes viven en Donostia y para eso, en esas zonas saturadas, hay que tener un trato especial en este momento para que vuelvan a tener la sensación de que las inversiones y servicios y equipamientos que se hacen en esos barrios son pensando en ellos y no pensando en otros intereses. Y luego pensamos también que de cara al turismo la moratoria que ahora se reconoce después de haber dado tantas y tantas licencias de manera tan rápida en la ciudad, se reconoce que una moratoria es necesaria, nosotros decimos que ha llegado tarde, bienvenida, pero que también se queda corta, la ampliaríamos a otras zonas de la ciudad como pueden ser Eguía, Inchaurondo, Antiguo, Ibaeta en la totalidad o Amara y además pensamos que hasta que se haga un plan objetivo de cuánta carga turística pueda aguantar cada barrio, pues deberíamos de mantenerla. Además del tema de los pisos turísticos que tienen que volver a limitarse verticalmente al primer piso, no pueden ser en cualquier piso, pisos turísticos como existe en la actualidad y hay que poner también una limitación horizontal de tal manera que no... ¿Cómo se hacía en su día con los bares, por ejemplo? Como se hace y como existe alguna normativa al respecto y ahora vemos que hay calles que todos los portales uno detrás de otro pues tiene alguna vivienda turística y esto también pensamos que hay que limitarlo y además pensamos que hay que actualizar las normativas asistentes en la actualidad o crear nuevas para esas molestias que están generando pues tanto los grupos de turistas o los horarios, entonces hay que revisarlo de tal manera que la revisión sea poniendo en el centro de la revisión a los y las donostiarras. Y para acabar, se enfoca, se traslada a todos quienes nos visitan a dos o tres puntos de la ciudad. Yo creo que Donostia tiene otros puntos muy atractivos, los va a tener también cuando regeneremos el Urumea y hagamos la transformación de la variante y hay que ofertar otros puntos de la ciudad para que no se concentren todos en el mismo sitio. Al turista hay que cuidarlo, a la ciudadanía hay que cuidarla por encima o a la par y desde luego lo que creemos y es así y puede ser es que quien nos viene a visitar se tiene que ir con una buena sensación de Donosti a hablar bien de Donosti y que tanto el turista como quien aquí vive se sientan cómodos y que nadie se sienta perjudicado. Otro tema. Y hay que intervenir, hay que gobernar el turismo porque está desgobernado. Está claro que hay las instalaciones deportivas que tenemos en Donosti pues necesitan una profunda renovación, tenemos también Iyumbe ahí, ¿qué plantea EH Bildu en este apartado? Sí, nosotros hacemos una valoración también a compartir, hemos compartido con infinites agentes pero el día que estemos gobernando a partir de junio pues haremos una nueva ronda pero pensamos que se construyó la ciudad de Anoeta digamos deportiva hace ya muchos años y que la percepción del deporte era otra que ha cambiado hay nuevas modalidades en su día era sobre todo masculino federado, profesional hoy en día todo eso ha quedado muy caduco hay profesional y masculino pero evidentemente la mujer hace tanto más deporte que los hombres hay más necesidades de instalaciones deportivas hay más necesidades hay más modalidades hay que hacer obras en varios de los edificios existentes pero también hay que actualizarlo a cosas más necesarias a día de hoy nos echamos de menos que haya un albergue para que quienes vienen a practicar una competición no a nivel profesional sino a nivel pues de categorías inferiores puedan estar en Donosti mientras están compitiendo muchas veces se rechazan estas invitaciones porque no pueden trasladar pues 20, 30, 40 personas por los precios que tienen los hoteles en Donosti y también pensamos que siendo Donosti y como va a seguir siendo una ciudad muy relacionada con la investigación pues es un entorno apropiado para que relacionado con el deporte haya centros y más de Masí en esa ciudad deportiva que prevemos en un corto plazo puede ser una realidad Puede ser una realidad pero una realidad cara Bueno, yo creo que a la hora de ¿De dónde sacamos el dinero? ¿Sería partir por ejemplo de vender a NUETA a la Real Sociedad como ha planteado Maís Olgarmendia? No, no, en absoluto nosotros pensamos que lo que es público tenemos que seguir teniéndolo público siendo público pensamos que una gestión bien hecha lo que tiene que hacer es priorizar los gastos y pensamos que en este momento que yo veo los presupuestos del ayuntamiento y me acuerdo de los de hace 10 años en plena crisis que tuvimos un 25 menos de presupuesto que justo la legislatura anterior y unos 100 millones menos que los que hay ahora pienso que hay que priorizar bien gastar en lo que hay que gastar y que evidentemente cuando priorizas pues igual a la vez no puede ser pero bueno hacer un cronograma y tirar para adelante con las inversiones Vamos ya acabando las encuestas les están dando una subida en el número de votos la cosa está bastante reñida con el PNV a nivel de diputación y en el ayuntamiento pues también podrían aumentar el número de concejales ahora mismo tienen 6 ¿qué perspectivas tienen? Bueno nosotros sabemos que el mensaje que trasladamos está entendiéndose bien por parte de la ciudadanía es una sensación subjetiva pero bueno todos los días vamos a 2-3 barrios o hacemos diferentes reuniones y las sensaciones son muy buenas entonces las encuestas que salen y todo esto yo personalmente no les doy mayor importancia porque tristemente hay que decir que muchas veces también detrás de las encuestas pues hay intereses que igual no tienen nada que ver con la realidad entonces yo creo que nuestro trabajo es y nuestra obligación ofrecer a la ciudadanía una posibilidad de redireccionar esta deriva que creemos que ha sido no buena para Donosti y no porque sí sino que porque pensamos que si volvemos a recuperar Donosti si volvemos a ser lo que éramos si volvemos a estar satisfechos contentos de vivir en nuestros barrios vamos a afrontar pues con mayor energía y con mayor ilusión los grandes retos de futuro como están dar la solución a los problemas de vivienda turismo movilidad que hemos dicho y todos aquellos que vayan surgiendo o sea que recuperar Donosti para estar fuertes de cara a afrontar los retos del futuro se nos ha pasado un tema el tema del tráfico pero de él podremos hablar y de muchas cosas más el viernes en el debate municipal que tenemos entre la una y las dos Juan Carlos Izaguirre y el resto de candidatos a la alcaldía de San Sebastián aquí le esperamos pues encantado encantado de estar gracias es que ricas con Juan Carlos Izaguirre a la alcaldía de San Sebastián